Aquí en el canal cubrimos muchas criaturas diferentes, no solo criaturas sino que también cubrimos muchas especies diferentes y esto es porque hay una cosa en común entre ambas, claro que son un poco intercambiables pero la verdad es que ya sea que sean criaturas o parte de una especie conocida, todos los días se descubre una nueva La gente piensa que los científicos solo están buscando nuevos tipos de cebras o camellos pero la verdad es que una criatura no solo tiene que ser del tamaño de un caballo para existir Son todo tipo de animales diferentes, de diferentes tamaños que se descubren todos los días Algunos son del tamaño de una huella dactilar mientras que otros pueden ser del tamaño de una ballena Lo que estamos tratando de decir es que no es una cosa de talla única y tenemos una noticia de última hora para ustedes No todas las criaturas vienen de ese mundo Así es, algunas de las criaturas que hoy caminan sobre la tierra vinieron de otros lugares Por eso hoy les traemos a 15 impactantes criaturas que no son de este planeta Número 15 Globster Da miedo, es feo y vive bajo el mar Pero también pueden encontrarlo en una playa Se parece a una langosta pero no es solo una langosta Es lo que llamamos Globster y es toda una criatura porque no solo se ha vuelto viral últimamente sino que asustó a las personas que lo encontraron en la playa Esto demuestra que sí, a la gente le encanta ir a la playa por el buen clima pero también puede ser un lugar que trae consigo algo muy espeluznante Es por eso que en muchas películas de terror a veces hay escenas de playa donde las cosas se vuelven locas pero no se preocupen No les traemos nada de Stephen King Solo les traemos a esta criatura que parece que no debería existir Se encontró en una playa de Oregon y la gente desearía no haberlo encontrado porque parece sacado de una película de Star Wars Su largo cuerpo grisáceo descansaba en la playa descomponiéndose en un espectáculo impío Era un residente de Oregon que había visto esta bestia mientras conducía por la costa cerca de Florencia Eso decía esta foto viral Casi deseamos no haberlo visto porque es una cosa de pesadillas Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día Es una de las imágenes más aterradoras que ha llegado a internet Todo el mundo habla de pie grande por eso se llevan las palmas Porque esto no tiene sentido Parece casi un pie humano pero tiene un estilo muy animal La foto en sí es granulada Está tan enfocada en el pie que no puedes ver a qué está unido Esto permite que la mente cree sus respuestas y lleve a las personas a hacer lo mismo Como esta foto ha circulado por internet y ha hecho que la gente hable Todos parecen tener una opinión sobre lo que podría ser esta criatura Hay una cosa que es cierta al respecto y es que no es de este mundo Porque no hay nada en nuestros libros de historia que nos muestre algo que se parezca a este pie Otra cosa desagradable de esta imagen es el color del pie Casi parece que se ha quemado y luego está la zona problemática de las uñas Parece que las uñas podrían derribar cualquier tipo de presa con relativa facilidad La única forma de clasificar este pie es llamándolo aterrador Porque si te encuentras con una bestia con esta forma en el desierto Probablemente correrías en la dirección opuesta Porque nada bueno podría salir de ello Desafortunadamente para nosotros no podemos darles ninguna información Sobre cómo pueden evitar esta criatura en el mundo Porque no hay información aparte de esta imagen Tampoco podemos confirmar ni negar si el segundo pie en la imagen Pertenece o no al mismo animal que el pie en el primer plano Había muchas preguntas con respecto a esta imagen durante mucho tiempo Hasta que alguien se presentó Sabemos que alguien, al menos una persona había tomado esta foto ¿Sobrevivieron? No tenemos idea pero tal vez algún día lo averigüemos Ante entonces ¿Qué creen que es este animal de la foto? ¿Y qué creen que se trata la historia de fondo? Háganoslo saber en los comentarios a continuación Con el hashtag discurso abierto para que se escuche su voz ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita Tienes más probabilidad en ganar la lotería Entonces ¿A qué esperas? Número 14 Dragón marino azul Nos encanta una lista que hable de cosas que no son de este mundo Hace que el mundo en el que vivimos sea mucho más interesante Pero también puede hacer que las cosas sean mucho más aterradoras Porque cuando te das cuenta de que cualquier cosa puede entrar en el mundo Empiezas a querer ponerle un candado al cielo Otras veces hay criaturas que aprendemos que existen aquí Que se sienten como si pertenecieran a un libro de historia Tal vez incluso un libro de fantasía Porque durante mucho tiempo nadie creía en los dragones De acuerdo, tal vez haya personas que piensen que existieron en algún momento Pero el jurado aún está deliberando si existieron o no En este momento los dragones todavía caen en la categoría de ficción y fantasía Excepto por uno y es el dragón marino azul Si, suena como algo sacado de Yu-Gi-Oh! pero no lo es Es una de las aves más interesantes que encontrarán en un planeta Parece una especie de ardilla voladora de colores mezclada con plumas Algunos datos interesantes sobre estos dragones azules Son que pueden camuflarse con el color Pueden picar, forman grupos llamados flotas azules No son buenas mascotas e incluso son hermafroditas Si alguna vez se encuentran con un dragón azul como este Háganoslo saber en los comentarios a continuación Nos encantaría saber cómo fue la experiencia Número 13 Fresno Nick Crawler Bien, ahora que quitamos al dragón del camino Tenemos que pasar a otra criatura espeluznante Con la que desearíamos no habernos encontrado El nombre solo suena como si perteneciera a un asesino en serie Pero les prometemos que no hay asesinos en serie en esta lista Solo criaturas espeluznantes que pertenecen a la parte más oscura de la noche Pero entonces ¿Cuál es la cosa espeluznante de la que estamos hablando en este momento? Se llama Fresno Nightcrawler ¿No suena como una especie de asesino en serie? Tendemos a pensar que sí, pero no lo es Hay más que eso Además, sin más preámbulos, comencemos a hablar sobre el Fresno Nightcrawler Tratemos de mantener la mente abierta con este Porque estamos bastante seguros de que da miedo Hay muchos animales en esta lista que parecen Pokémon Pero esto se lleva las palmas El rondador nocturno de Fresno también se conoce como el extraterrestre Fred Snow Y también es un críptido La parte loca de esto es que nadie sabe de dónde vino Algunos creen que se trata de un ser alienígena o extraterrestre Otros creen que podría ser una nueva especie Tal vez incluso un primate con brazos cortos Se ha visto mal identificado mientras estaba de pie Ha habido muchas teorías y rumores diferentes sobre este animal Pero también hay muchas cosas que no sabemos al respecto Y por lo que parece, no sabemos si queremos saberlo tampoco Número 12 Sifonóforo Además de no poder pronunciar el nombre Pasemos al Sifonóforo Y es una criatura que prueba que no todo es de este planeta Se trata de mantener la mente abierta con esto como el último Porque se lo prometemos Esto no parece a nada que hayamos visto antes Cambia la noción de cómo se supone que se ven los animales en su cabeza Y demostró que no todo es lo que parece Los animales pueden ser capaces de muchas locuras Y esto no deja de serlo Pero suficiente sobre la introducción Hablemos de esta criatura Podemos garantizar que al final se sentirán informados Es una colección de piezas de trabajo altamente especializada Esto se debe a que algunos de estos animales capturan presas Mientras que otros digieren la comida Es una entidad que tiene muchas partes de trabajo por decirlo menos Lo interesante de esta especie es que crea su luz Y cuando choca con algo su tallo brilla con una luz azul brillante Es como una ciudad nadadora Simplemente demuestra que hay algunos animales muy majestuosos Número 11 Monstruosa araña ¿Qué es más aterrador que un monstruo? Nuestra respuesta sería una araña ¿Pero qué tiene de miedo una araña? Tenemos que ir con un monstruo Es como el argumento del huevo y la gallina No sabes lo que viene primero Pero lo que sí sabemos es que una de las cosas más horribles es un monstruo araña Así es Que es una entidad por ahí que son ambos combinados Y todo se deriva de este video viral de un monstruo con apariencia de araña en la esquina de una habitación Parece estar latiendo y ni siquiera puedes ver cuántas patas tienes Pero hay más de 8 La persona que graba el video está asustada Y nosotros también lo estaríamos si viéramos algo tan aterrador como eso Parece algo sacado directamente de Stranger Things Aquí está la esperanza de que esta cosa no venga a buscarnos después de informar sobre ello También creemos que su servicio postal local se encargará de ello Número 10 Sapo excavador mexicano Ahora pasamos a algo que deja a la gente rascándose la cabeza Deberíamos comenzar diciendo que las ranas y los sapos ya son un poco espeluznantes Solo la forma en que se mueven parece un poco sospechosa Y además de eso la piel que se sentía viscosa como se ve Por extraño que parezca la gente come ancas de rana y puede ser un manjar en algunas partes del mundo Pero la aparición de una rana o un sapo no se queda allí Para el próximo en nuestra lista las cosas se ponen un poco más interesantes Porque pasamos al sapo excavador mexicano Seguro que es un trabalenguas pero no es nada comparado con lo que hace mientras existe Digamos que nunca han visto un sapo como este Es una de las ranas más espeluznantes que jamás se hayan visto Casi parece sacado de Spiderman y conectado con el villano Venom Pero es un anfibio centroamericano muy distintivo Que tiene varias adaptaciones tanto para excavar como para comerse a su presa Su presa pasan a ser hormigas y termitas También es la única rana en el mundo que puede extender esta lengua hacia adelante Otras ranas solo sacan la lengua Pueden encontrarlas en Texas, México y América Central Entonces si alguna vez visitan alguno de estos lugares echen un vistazo Número 9 Monstruo de Coney Island Ahora pasamos a un lugar que es sinónimo de montañas rusas y perritos calientes Y algunos son divertidos Estamos hablando de Coney Island No importa en que parte del mundo se encuentren Es posible que sepan que este lugar es un hito histórico Representa lo que representa Nueva York Y es simplemente reunirse con tantas personas como sea posible De todos los ámbitos de la vida y disfrutar de buena comida y diversión Pero Coney Island también tiene otras cosas conocidas como el monstruo de Coney Island Así es, es un monstruo marino de tres patas Y vamos a tener que profundizar en esto para entender lo que está pasando aquí Porque se está volviendo viral y está asustando a la gente Fue una vista francamente aterradora cuando este monstruo marino de tres patas llegó a la costa de Coney Island Las segundas personas que lo vieron querían que volviera al agua Y desde el color hasta sus tentáculos esta bestia no tiene nada de bonito Si te fijas bien puedes ver que tiene un tentáculo largo y otros dos apéndices cortos También tiene esta extraña boca abierta mientras las branquias siguen moviéndose Pero entonces que es exactamente Los científicos que han visto los videos dicen que probablemente sea el asmobranquio Sea lo que sea Sin embargo no importa que es, es francamente aterrador Número 8 Pinzones de Gold Lo que hemos notado y tal vez ustedes también lo hayan notado Es que cuando se trata de especies que no se originaron en este planeta Ya pueden decir que no son de aquí solo por su apariencia Lo que estamos diciendo es que no se ven como cebras o leones Parecen criaturas que pertenecen a un libro de ciencia ficción Algunas de sus apariencias son bastante dóciles Pero luego son los de donde los miras Y simplemente sabes que son el trabajo de otro plan juntos Dicen que no hay que juzgar un libro por su portada Pero cuando se trata de esta criatura es un poco difícil de hacer Ahí es donde caemos cuando se trata de Los pinzones de Gold Hay algún tipo de criatura que solo tienes que ver por ti mismo Para entender de que estamos hablando en este momento Porque no son del barrio De cerca casi parecen uñas hechas de salón Estos hambrientos africanos son un sitio majestuoso y único para contemplar Sus ritmos están bordeados con forros negros Incluso cuentas que brillan en la oscuridad Algunas personas los encuentran perturbadores Aunque los comparan con extraterrestres Pero no son de fuera de este planeta Se pueden encontrar en África, Australia y Asia Número 7 Monstruo marino Si aún no se han dado cuenta Cómo se trata de la mayoría de las criaturas de esta lista No es difícil considerar a los monstruos Porque qué es exactamente un monstruo Es una criatura de la que no sabes exactamente de qué especie proviene Los monstruos generalmente se nombran Cuando alguien ve algo que le da miedo Y no sabe exactamente cómo clasificarlo Y los monstruos vienen en diferentes formas y tamaños También vienen de todas partes del mundo Pero por lo general hemos notado Que encuentras monstruos marinos en los lugares donde no sueles mirar Uno de estos lugares responde el océano Ahí es donde entra en juego esta próxima serpiente marina Digamos que tal vez quieras esconderte debajo de tu cama para esto Olvídate del monstruo del lago Ness Este video muestra un animal no identificado moviéndose a través del agua en la costa de Timmoth, Inglaterra Parece una extraña criatura parecida a una anguila Desafortunadamente nadie ha podido averiguar qué es Así que todos tendremos que adivinarlo Alguno incluso cree que podría ser el monstruo del lago Ness ¿Ustedes qué piensan? Número 6 Araña pavo real A veces en nuestra lista hacemos algo impensable Y también nos lleva a la gente a rascarse la cabeza Lo que hacemos es encontrar un animal que sea de dos tipos diferentes combinados Y en su mayor parte estos descubrimientos incluso nos dejan rascando la cabeza Porque nunca sabes de qué raza de animal vas a encontrar a continuación Y al final del día esperas una cosa pero luego obtienes otra Esto es lo que hace que todas estas cosas sean aún más espeluznantes Pero entonces ¿Qué podría ser espeluznante esta vez cuando se trata de nuestra lista? ¿Qué tal una araña pavo real? Bueno, la mitad de eso suena bastante colorido y la otra mitad no tanto Cuando lo ves parece sacado de una película de terror mezclado con un libro de Dr. Seuss Tiene muchos colores, lo que hace que apenas creas que es una araña Y probablemente por eso se llama araña pavo real Se trata de los colores Entonces, ¿Dónde encuentras arañas como esta? Pueden encontrarlas en Australia pero tengan en cuenta que son tan pequeñas como un grano de arroz Otro dato aterrador sobre estas arañas es que la hembra puede comerse al macho Vamos a detenernos ahí porque eso es simplemente aterrador Número 5 Vaca de 5 patas Este no es de otro planeta porque la mitad es una vaca Es la otra parte la que no hemos mencionado todavía que va a ser que lo tengan que pensar dos veces Pero primero hagamos un poco de preparación Todos sabemos que las vacas son conocidas por una cosa Bueno, dos cosas Lo primero es darle leche a la gente y lo segundo es por supuesto darle carne a la gente La vaca ha sido gran parte integral de nuestra existencia desde que los humanos han llevado registros En algunas culturas incluso han considerado una gran parte de la fe Entonces, ¿Por qué criamos una vaca después de todo? Es porque este del que estamos a punto de hablarles tiene 5 patas en lugar de 4 Así que pueden encontrar esta vaca en la India y se cree que tuvo suerte con ella Este animal de 4 años tiene unas extrañas extremidades extra Pero olvídense de las cosas de la buena suerte Algunos incluso creen que esta criatura es una manifestación de una deidad hindú Lo bueno de esto es que puedes verlo como inspiración Hipotéticamente tiene 3 patas, tal vez alguien piense que tiene suerte Pero no creemos que nadie se come esta vaca al menos en el corto plazo Todos esperamos el descubrimiento de nuevos animales todos los días Porque después de todo, ¿Quién no quiere vivir en el tiempo? Donde un animal había sido descubierto por primera vez Imaginen que crecer en tu generación fue la que descubrió a los animales Es algo genial aferrarse a esa idea, pero hay dos caras de una moneda No todos los descubrimientos van a ser felices Y no todos los animales que encuentres serán impresionantes de ver Algunos de ellos incluso podrían hacerte una doble toma Creemos que el próximo a nuestra lista es justo cuando mencionamos la cabra de Damasco No es el animal más bonito del reino animal, pero es único en sí mismo Este animal ganó notoriedad por primera vez a través de un video viral que salió de Egipto Fue publicado en un grupo de Facebook orientado a la compraventa de cabras en el país No se parece a la cabra promedio, pero eso es exactamente lo que es Y como vemos, es poco diferente y por eso se volvió viral Esta cabra específica es una especie galardonada nativa de Siria, Chipre y Líbano Se supone que también tiene una calidad superior de leche Pero creemos que es superior y es la capacidad de volverse viral Diablos, incluso estamos hablando de eso ahora Número 3 Bill B A lo largo del tiempo los humanos se han inventado frases que a veces pueden ser despectivas o aceptadas Una de estas frases se llama abrazador de árboles Es un término irónico porque las personas que usualmente la llamaban así eran las que preocupaban el mundo Y está destinado a ser un sentido despectivo Pero obviamente un poco de orgullo viene con todo esto de ser un abrazador de árboles No importa de que lado de la cerca estés, es un término que suena un poco divertido pero no es solo un término Es el nombre de un animal o al menos un apodo para un animal Se llama Bill B y no se parece a muchos otros animales Es bastante loco buscado en realidad, así que entremos en eso Esta criatura parece un conejo y un ratón combinados Solo lo puedes encontrar en Australia Tienden a vivir en el desierto así que espero que estén en su casa o algo así De ahí el nombre, les encanta excavar Y el hecho divertido sobre ellos es que no son como los canguros o sus bolsas están al revés Es una criatura extraña por decirlo menos pero es linda de todos modos Número 2 Geopato El siguiente en nuestra lista suena como una barba de Pokémon pero es lo más alejado de eso Es uno de esos animales que no parecen ser de este planeta Se llama Geopato y dejen saber en los comentarios si creen que ese animal suena como un Pokémon Pero antes de que hagan eso vamos a contarle todo sobre este animal único Podemos asegurar que probablemente no lo olvidarán Odiaríamos reventar su burbuja pero no son Pokémon En cambio son criaturas del noroeste del Pacífico y hay almejas grandes con anatomía básica Tienen un sifón y una parte carnosa que se asienta dentro de la concha Pueden anclarse en el suelo con un pie pequeño o incluso pueden permanecer en un lugar durante toda su vida Eso habla de su dedicación Número 1 Babosa del plátano Entonces que pensaron del Geopato Sin duda era un animal de aspecto loco con algunas características únicas Pero ahora queremos rematar esa idea con otro animal que es igual de único con un nombre aún más peculiar Esperamos que les guste meter en potasio Porque os vamos a traer la babosa de plátano Estas son dos palabras que probablemente no pensaron que alguna vez se podrían poner una al lado de la otra Pero allí van de la mano y vamos a entrar en esta babosa de plátano Para que tal vez puedan decirle a sus amigos que hay más en los plátanos que solo pan de plátano y helado de plátano Estas criaturas no son tan aterradoras de ver, tienen un poco de color de plátano en su piel La misma mitad inferior de ellos tiene un plátano magullado Son capaces de mezclarse con su entorno, son bastante lentos y su baba es como una lengua de depredador Parece que son las cosas más alejadas de los plátanos Sobre todo porque también tienen agujeros en el costado de la cabeza Pero lo que sea, estas babosas de plátano están haciendo lo suyo Si esta lista demuestra algo es que no conocemos todas las especies que habitan en la tierra Ni siquiera sabemos de donde vinieron Es bastante increíble pensar que solo hay organismos que estamos acostumbrados a diario No sabemos que se descubrirá a continuación pero sabemos que una cosa es segura No podemos esperar a ver que será ¡Suscríbete al canal!